Realmente los temas que considero es la innovación, la flexibilidad, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Yo creo que totalmente un tema de digitalización, de cómo podemos esbeltar o hacer más lindos procesos y sobre todo seguir como seguimos creando las competencias del futuro en nuestros colaboradores que tienen las competencias ahorita actuales o que les demos ese potencial para seguirse desarrollando.